¿Pepe? Nada para googlear, tío. A mí lo de la partería me llamó mucho la atención cuando mi mamá estaba teniendo a uno de mis hermanitos. En eso entonces no nos dejaban entrar a ver lo que pasaba. Cuando éramos niñas nos sacaron así afuera de la casa, pero más oía que mi mamá se quejaba mucho. Y la partera, como ya estaba ancianita, pues casi no ve. Yo ya iba en el centro de salud como así solo para limpiar, hacer mandatos en el centro de salud con los doctores que estaban allí. Y entonces agarré, fui corriendo a buscar al doctor. El doctor vino y le dije que mi mamá estaba mal y el doctor pues ayudó a mi mamá a traer al niño al mundo. Y no sé, desde ahí me entró la curiosidad o no sé, de que algún día voy a ser partera con Dios, crezca voy a ser partera para poder ayudar a otras mujeres. Empecé a trabajar como enfermera, me dieron contrato y todo. Pero ya después por problemas personales volví a renunciar como enfermera y me quedé en la casa. De ahí entonces me dieron un contrato por medio del ayuntamiento en una comunidad que se llama Ospivil. Allá no había médicos, no había enfermeras, no había parteras. Más que yo era, hacía el papel de todo, hacía de médico, de enfermera. Y las señoras, gracias a la confianza que me brindaron, dicen ellas, pues si tú eres enfermera, has trabajado con doctores, has atendido partos, ¿por qué no lo haces tú sola? Y yo decía, es que no lo he hecho sola, siempre he atendido partos, pero con doctores. Y me dicen, no, pero lo puedes hacer sola. La partería es un don que Dios nos da, pero también es como una herencia que nos dejan los ancestros. Cuando, antes que me venga una paciente, tengo que soñar primero a ver cómo voy a acomodar el bebé, qué tiene la paciente antes de venir conmigo. Lo, sentía que lo tenía, pero más no, no sabía de dónde viene y he estado así con sueños y todo eso, pero cuando ya entonces empecé a hacer lo del árbol genealógico que te digo, ya de ahí entonces mi papá me platicó de que su bisabuela de ella era partera. Es algo que, no sé, necesita una vocación y el don de hacerlo porque si no te nace hacerlo, no lo puedes hacer. Eso lo trae uno en la sangre de por sí. No lo trae uno. No lo trae uno. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.